Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía acerca del cuidado de sus mascotas, se realizó el Perrotón 2016, en el que en un ambiente familiar, niños jóvenes y adultos se unieron con un solo fin, apoyar a la señora Miguelina Méndez, la cual brinda un hogar y alimento a más de 120 perros en el municipio de la Villa de Sachila. En punto de las 4 de la tarde, los asistentes al Perrotón 2016 presumieron a su amigo fiel en una caminata que partió del Zócalo de la ciudad de Oaxaca al Paseo Juárez-El Llano, en donde se realizaron concursos de disfraces, se ofertaron vacunas a bajo costo y se acopiaron kilos de alimento en beneficio del albergue de la señora Miguelina, quien agradeció a las familias por contribuir a esta noble causa. Para los perros y material para su hogar, para su nuevo hogar, nada más, para su hogar de los perros, donde les dio el mono. Son 120, lo que pasa que a mí me dio cáncer, yo no tengo un riñón por cáncer, pero yo juré que yo iba a apoyar a ellos, a los callejeros, y yo salía del cáncer, sí, porque aquí en Oaxaca ya no me quisieron, porque yo tenía cáncer terminal, según me mandaron a Puebla, el presidente municipal me mandó a Puebla, él vio los gastos, pero yo le prometí que yo me iba a quedar con los perros, pero puros perros callejeros. No perros así que tengan dueño, pero la gente abusa, y yo le quiero agradecer a la doctora Marisela Martínez Coronel, a su esposo y a su familia, que Dios la bendecirá, porque ella es la que pidió el espacio para mí, porque yo andaba de casa en casa, y ella fue la que pidió el espacio, y gracias a ella yo voy a tener un hogar, los perros y mi pareja y yo. Para quienes deseen apoyar a la señora Miguelina, el albergue está ubicado en la calle Vulcano, en la villa de Esachila, en el barrio de La Soledad. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.